Y la Fiscalía de Campeche ratificó la solicitud de desafuero contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador de Campeche. Entre las pruebas están obras de arte de más de 50 millones de pesos, una residencia de más de 130 millones, y bueno, ahora se espera la instalación de la sección que recibirá las pruebas. Además, recordemos que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se unió a esta petición de desafuero de Alejandro Moreno.